No quiero que te vayas de la casa, ya no te quiero ¿Pero qué estás diciendo? Vete, 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 vete Está bien, ya me voy ¡Oh, maldito pájaro! Esto que voy a hacer no se hace ¿Y si no se hace, por qué lo haces? Con cuidado, con cuidado, con cuida ¡Auxilio! 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 ¡Ay, ya no me importas, prefiero a Chucky! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hombre mío, yo soy Dios Perro, te rechazo Perro, te rechazo Perro, te rechazo Perro, te rechazo Entiérrenlo Así está mejor Tom, 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 Tom Gracias.